Vamos a hacer el primer video de AutoCAD CIVI 3D 2013 Como ven cuando se ha vuelto ya me va cargando Aquí no va a funcionar, aquí estoy cargando Esto de aquí son videos del propio Autodesk que están en internet En este video vamos a explicar cómo se hace un alineamiento Ahora se abre el internet y automáticamente empieza a mostrarnos el video Y en este video vamos a explicar a todos sobre cómo se crea un alineamiento Si ustedes quieren verlo, pueden replicar viendo estos videos Si quieren ver otro video, vamos a ver en este caso Una intersección, que haya una intersección Pueden clic en internet y ya está Aquí van a explicar cómo se crea una intersección en obras viales Está rica de peta Lo malo de estos videos es que no tiene audio No tienes que ir leyendo y lo que te estoy explicando está en inglés Ahí está Ok, continuamos, cerramos este video A ver El Civil 3D 2013 Lo primero que vamos a hacer es configurar Por ejemplo, lo que vemos aquí Por defecto el Civil 3D se trabaja con plantillas Y los profesionales que usan el Civil 3D tienen sus plantillas para realizar sus trabajos En este caso Muchas veces, en el sitio social reportan una plantilla perfecta De repente es una plantilla que no queremos Entonces, no tenemos que volver a configurar eso Vamos a configurar Filedia Enter Tenemos el valor de 1 Y Start App El valor de 1 Entonces, ahora, cada vez que nosotros abrimos un nuevo archivo Click New Nos va a salir la siguiente ventana Métrica Y aquí, lo que vemos es el alcantizo Ok Listo, el sistema es métrico Y la plantilla es un alcantizo En el cual, la mayoría debe ser usada Y no tiene ni una Ok Ahora Vamos a definir las propiedades de nuestro proyecto Voy a Settings Grabbing Click derecho Grabbing Settings Units and zone Las unidades Y son Metros La escala va a ser Nemi Es la escala de dibujo Y aquí vamos a ver nuestro sistema de coordenador Trabajamos con el UTMBDLF74 Digamos, estamos en Perú Infrazona 18 Sur Perú está en la zona 17, 18 y 19 Generalmente, la mayor parte del territorio está en la zona 18 Sur Digamos que es un proyecto en la zona 18 Sur Hablando del sistema de coordenadas de WGS84 Aceptar Listo Ahora Lo que vamos a hacer es Importar Puntos También importamos los puntos En el siguiente Modo Como voy acá A Point Primero Creamos las claves destructivas Digit GageSets New Vamos a poner el nombre de default 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 Esto quiere decir que nosotros en el campo que tenemos el levantamiento topográfico Le ponemos un nombre resumido, no le ponemos un nombre completo Full name New 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 Para este ejemplo, por ejemplo, tenemos tres campos En el campo le ponemos EA Estación con un nombre Y va Y en el gabinete va a tener el mismo nombre En el campo le ponemos árbol Y en el gabinete va a tener el mismo nombre Arbol Por eso se tiene este formato Pero que pasa si al post en el campo lo llamamos pub Y en el gabinete se llama el post Y en el campo se llama esq Que viene a ser en gabinete skin Nosotros no vamos a estar escribiendo todo esto Sino simplemente el programa Al momento de importar los puntos Voy a poner ese nombre Ok Vamos a ver Vamos Ok Guilla Disco Luego poníamos Arbol Arbol Aquí ponemos Esq Se lo dejamos normal Donde decía pub Cambiamos por post Y donde dice Esq Ponemos Aquí Configuramos Listo Y podemos abrir Bien Una vez hecho eso Podemos importar los puntos Hay dos modos Point Click Esq 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 Ahora si Picamos en este icono Para importar los puntos En este caso Ya lo tengo aquí Por ejemplo Uno puntos Relleno Está en extensión Está en extensión csv En el excel Entonces lo tiene que guardar Ok Listo Y aquí Escogemos El formato Punto Este Norte Elevación Descripción Coma del limitate Este caso es Coma del limitate Como un formato csv del excel Ok Y le damos Ok Y como se dan cuenta Aquí en la parte inferior del Tunis space Se ven los puntos que se han importado Ahora Queremos ver los puntos Escribimos ZE O Zoom Extend Ahí están todos los puntos que hemos importado Ahora Queremos ver las características de estos puntos Por defecto Todos los puntos en valor En el grupo Point Groups All Points Vamos Edit Points Y aquí vemos El RAD Description Es de camp E1 Si copio E1 No cambio Decimos que Esq Se va a cambiar en esquina En el Full Descrash Y ya lo cambio Por aquí debe haber un PAP Seguro vamos a ver Ahí está Eso es PAP Y lo cambio por nombre POST Si nosotros vemos El Excel Que es este Seguro no vamos a ver esos números No tenemos las claves descriptivas Ya hemos logrado Que el Civil 3D cambie ese nombre Por ejemplo Solo vemos El SQ No hay esquina Entonces se programa Al momento de importar los puntos Ya la apuesta Seguro no Otra cosa que se puede hacer aquí Yo quiero ver el punto 117 Clic derecho Subtú Y el punto que está aquí al medio Es el 117 Ahí está Se dan vuelta Esto es lo que se puede ver Esto es lo que se puede ver En el Civil 3D En lo que es importación de fondos Y de configuración De los datos Que es lo que se puede ver Que es lo que se puede ver